¿Te sientes? ¡No te pierdas nada! No te pierdas nada, ni siquiera. No te pierdas nada, ni siquiera. ¿No? En fin, tu posición fue dado a bla bla bla. Gracias por tu tiempo. No es nada, imbéciles. Ustedes solo pierden, idiotas. ¿Sí? ¿Cuál es? Tenemos un trabajo. ¡Ay, ay, ay! Lucas desde hace años Y es tan lindo pensar que Vale se va a vestir de blanco Y que Lucas la va a esperar en el altar Como en un sueño Hey ¿Se te ofrece algo más hija? El teléfono Deja tranquilosa muchacho Estefanía No te ha contestado ninguna llamada No pasó a verte por el hospital ¿Lo hiciste?